A la distancia ruge el volcán Llego mi cuerpo de aire al pensar No, no será nada No será nada Tengo un avión lleno de bombas Y aprieto el botón No, no será nada Ya pasará No será nada Ya pasará No será nada A la distancia ruge el volcán Llego mi cuerpo de aire al pensar No, no será nada No será nada Tengo un avión lleno de bombas Y aprieto el botón No, no será nada Ya pasará No será nada No será nada Ya pasará No será nada Yo uso la razón Para salvar mi corazón Disparo el arma Disparo el arma Que con mil palabras Me inventé Y tal vez Y tal vez No, no será nada Ya pasará Ya pasará No será nada No, no será nada No será nada No será nada